Las mujeres con las manos arriba, y todas las mujeres con las manos arriba Y los varones, y los varones, y los varones con las manos arriba Y los varones, y los varones, y los varones con las manos arriba Y los varones, y los varones, y los varones con las manos arriba, arriba, arriba Bailando y gozando de aquí, pacha, bailando y gozando de aquí, pacha Y mueva, mueva, mueva la cintura, mueva, mueva, mueva la cadera Mueva, mueva, mueva la cintura Mueva, mueva, mueva la cadera Llego a un grito Aquí está, y esto se llama El baile del chucuchucú Para ese magalín Hey, hey Hey, hey Hey, hey Como todos a bailar El ritmo da chucuchu Como todos a mozar El ritmo da chucuchu El ritmo da chucuchu Como todos a alegría El ritmo da chucuchu Como todos a mozar El baile del chucuchu El baile del con la bolina Questa moza chucuchu Mis compadrinos, mis compadrinos SICU CHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHU Y lo sabía, y lo sabía, identica chametría Porque seguimos aquí, bailando, gozando, bailando y gozando, bailando y gozando A quien le gusta la gasolina, dame, dame gasolina A quien le encanta la gasolina, dame, dame gasolina Que rico, sabroso, como petea y como mueve la cintura Redondito, redondito, y redondito, redondito, redondito Y moviendo, y moviendo el potito, el potito, el potito, el potito, el potito El potasso, gran tasazo, el potasso, gran tasazo Ojo, igual brillo Oje, chato grito Quiero brijo Ui Otra de luz Internacional y léptica Otra vez Don Felipe se encontraba en la fiesta del patrón Don Felipe se encontraba en la fiesta del patrón Nadie lo saca a bailar, por allá está bien solito Nadie lo saca a bailar, por allá está este viejito Disculpa me tengo yo, me decía Don Felipe Disculpa me tengo yo, me decía Don Felipe De haber nacido un viejito, siempre con soy bien chiquito De haber nacido un viejito, siempre con soy bien chiquito Venga, venga todos a bailar, este ritmo alegre es lo final Y cuando Felipe gozará, rico 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 como verás Venga, venga todos a bailar, este ritmo alegre es lo final Y cuando Felipe gozará, rico 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 como verás Y cuando Felipe gozará, rico 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 como verás Para mi carne linda del Perú Vamos Internacional y Lística Otra vez Para Molly Music Música extended to Sue Música A todas las mujeres les gusta el caramelo A todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupa, lo saca, lo chupa, lo saca Caramelo Mujeres, a todas las mujeres les gusta el caramelo A todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupa, lo chupa porque las entretiene Lo chupa, lo saca, lo chupa, lo saca Caramelo Ahora, a todas las mujeres les gusta el caramelo, ¿sí o no? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, rico! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Eh, eh! ¡Anna morning, a 나! ¡Eh, eh! ¡A la paycheck! Y Rápida El excelente victoria de don Felipe Déjame que te encuentre con mucha gente El excelente victoria de don Felipe Déjame que te encuentre con mucha atención Ayer estaba sentado en la plaza Justando chibolas en su pícaro Ayer estaba sentado en la plaza Justo chibolero en su pícaro Fui concentrado, él miraba Chibolas con su mini que pasaban en el botón Fui concentrado, él miraba Chibolas con su mini que pasaban en el botón Y despacito él me decía Y despacito él me decía Y después tú me paran creo que de corazón Hacerle,le,le,le,le para Hacerle,le,le,le para Hacerle para,LER,LE, para La gente de Lima, Perú, idéntica Transportes Dios del Amor Hacely para, hacely para, hacely para el corazón Hacely para, hacely para, hacely para, por mujeriego indicador Hacely para, hacely para, hacely para el corazón Hacely para, hacely para, hacely para, por mujeriego indicador Busa un corazón Charapito Para el amigo Segundo Castañeda Y su arroz Eros Para toda la gente de Disco Centro Anixa Para toda la gente de Disco Teca Ligre La gente que ha venido del norte peruano Para grabar todas las incisiones